El IBEX 35 ha cerrado con un fortísimo desplome del 5,04% hasta 7.278 puntos. Se trata de la mayor caída del índice español desde el pasado 16 de marzo, cuando se hundió un 7,8% tras desplomarse un 14% el 12 de marzo, en la que fue la mayor caída de su historia. Los miedos han vuelto a los mercados mundiales debido a las negativas previsiones económicas facilitadas este jueves por la Reserva Federal de Estados Unidos y también por el temor de los inversores a una segunda oleada del coronavirus. Esto ha provocado fortísimas caídas en el sector bancario y en el sector turístico. Dentro del IBEX, por ejemplo, la aerolínea IAG y Banco Santander se han desplomado más del 9%. Por análisis técnico, el IBEX 35 ha caído hasta su primer nivel de soporte, que aparece en niveles de 7.200 puntos.